Se cierran, se cierran las compuertas, no puede salir el agua, se abren las válvulas adelante nuestro y el agua del nivel siguiente que está a 16 metros por encima de nuestro nivel se transferirá a este lado y va a elevar el nivel de acceso de la cámara por 8 metros 8 metros subimos, el otro lado de frente baja, 8 metros y luego avanzamos al siguiente escalón cuando salgan las compuertas adelante nuestro ese 10 metros, el otro lado, desnue los dos, el otro lado de las compuertas de la comuna la con esaOldía se observa que este va a ir a la待adía actualmente nosotros empezamos a subir nuestra con una nueva página de la conciencia Nuestra es la demanda en todos los mapas, tenemos un cuadro de 2,8 mil diámetros. Esos son los ductos que son los que van a la estructura de la lucha de la superficie de la superficie, en el nivel de la superficie, hasta la superficie de la superficie, en la superficie de la superficie. Estas 54 metros de dentro de la superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!